¿Por qué esos Rangers siguen venciendo a mis X-Force? ¡En Vierma! ¡Es hora de pasar al siguiente nivel! ¡Modo Ranger Legendario! ¡Lito! ¡Wow! ¿Todos podemos ser rojos? ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Vamos, Megaforce! El próximo nivel tomará todo. Power Rangers Super Megaforce. Nuevo episodio. El fin es solo el comienzo. Lunes a la tarde, por Cartoon Network.